Hola amigos de Prima Perú TV y hasta próximo de estrenarse Redencio, una película que acabamos de ver y está espectacular y no se lo pueden perder y que mejor, si la protagoniza la gran Tatiana Astengo, mi reina, felicidades. Gracias hermano, ¿te gustó? ¿Cómo no? Me ha encantado de principio a fin y sobre todo como se va desarrollando la película que yo dije, yo hubiera hecho lo mismo, se lo dejo a ustedes, pero creo que yo hubiera hecho nada, nada, pero hay que dejarle como que esa miel, pero ¿cómo ha sido para ti la construcción de este personaje? Oh, un reto, un reto que agradezco porque yo, o sea, a estas alturas de mi carrera necesito retos, no necesito solamente hacer un trabajo, sino que me remueva, es el personaje súper lejano a mí, nada conmigo, pero tuve que a partir de ahí construir y encontrarle algo, un lugar común para las dos y lo encontré, lo encontré, porque finalmente es algo que la mujer en general en el mundo y sobre todo en un país como el nuestro, es como una pequeña cárcel, una pequeña incoherencia, no, pequeña no, gran incoherencia de cuestionarse las mujeres, de no poder hacer lo que realmente queremos hacer, porque hay una imposición de la sociedad y que esperan cosas de nosotras, entonces bueno, ya más o menos se van dando la idea de dónde va, pero no que... No, porque tu personaje es una enfermera, una persona que realmente entiende a los demás, que trabaja para los demás, que debe tener harta paciencia. Se supone. No, pero acerca de las grabaciones, ¿dónde fueron? Fueron en lugares fantásticos, has visto las locaciones, locaciones que ya te digo, que nadie las visitaría para hacer turismo, y eso es fabuloso para mí, por eso yo agradezco esta carrera, y se ve increíble, una arequipa distinta, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue de grabación? En el 2022. Parecía en pandemia, porque había varios que estaban... Sí, todavía estábamos saliendo de pandemia, de hecho teníamos bastante precaución para no contagiarnos aún. ¿Cómo fue la conexión con el director? ¿Te llamó de frente? ¿Ya te había hecho tiempo más alto? Yo ya lo había conocido hace tiempo en algún festival de cine, y nada, me convocó, me escribió, me dijo que él había pensado que yo podría ser ese personaje, y me pasó el guión, me gustó mucho, y este... yo dije, ya, me subo. Claro, obviamente ha pasado todo un largo proceso desde ahí, ¿no? Porque también necesitamos las ayudas, los concursos que se dan, y si no, no se hubiera podido hacer esta película. Sí, y aparte que el director es un capo, también hizo la cantera, así que realmente son películas de festival. Sí, películas de festivales, películas que están en plataformas ahora mismo, así que esperemos que está tan bien. Entonces el público, ¿por qué tiene que ver Redención? Porque te va a hacer cuestionar, porque te va a contar otro tipo de historias, verán otro entorno, verán una arequipa distinta, y porque es cine regional, y es cine peruano, que está dando la hora últimamente, así que que no te la cuenten, ven. La primera semana es fundamental, desde el 30 de noviembre, ahorita, ahorita, chequea tu cine más cercano. Ya saben, amigos de Prima, pero ustedes están más que invitados con nosotros, será hasta la próxima. ¡Chau!